Muy buenos días, mis queridos amigos. Esta es la princesa. Aquí quiero enseñarles que estoy cocinando. Esta es una sopa vegana, 100% vegana. Le puse espinaca, le puse brócoli, le puse ñame, le puse papa y zanahoria. Este condimento tiene ajo, cebolla, pimientos de todos los colores, sal al gusto y carne vegetal. Esto que ven por aquí es carne vegetal de la molida. Vamos a dejar que esto espese y esto es lo que le podríamos llamar un levanta muertos. Es una sopa súper, súper deliciosa, súper nutritiva, súper fácil de hacer. Y está siendo, está siendo hecha con reciclaje. O sea, este ñame que ven aquí fue del que me sobró los otros días que hicimos el ñame. ¿Se acuerdan que les puse ahí, yo creo que el videíto o la foto? Y también la espinaca que también fue de los otros días. Todo lo demás es de hoy. Bueno, la carne vegetal también la preparé antes. Entonces aquí tenemos esto. Ahora lo dejamos que espese y lo vamos a saborear. Facilito de hacer, te lo recomiendo porque realmente tiene muchas vitaminas, minerales y muchas cosas buenas. Bendiciones. Si te gusta el videíto, por favor, compártelo con tus amistades. ¡Gracias! ¡Gracias!